A partir de este instante, entras bajo el control total de los Mega DJs. A partir de este momento comienza el show más duro de clonar. A tu medida. Admiradores que nos prefieren, agarren su gallo muerto. Al DJ profesional que no tiene competencia. Así que recojan los vidrios y no maltrates tu masa encefálica porque aquí está el que manda. Cambiando su manera de pensar. Estás cansado de la misma rutina. De la misma música. Ah, estás aburrido. Capaz de destruir a cualquier competencia. Castigando duro a la competencia. Chao y que Dios los bendiga. Con el mixeo más profesional. Con las mejores mezclas del momento. En la acústica. Dando la pelea. Deberías quemarte en tus propias llamas. Dejando huella en todos los lugares en que se presentan. Demostrando ser el espectáculo del Zulia. Destruyendo a la competencia. Y punto. Duélale a quien le duela. El concepto musical del tercer milenium. El DJ con clase. El DJ de los noventa. El DJ preferido por los estudiantes. El DJ que está reventando a la competencia. Y dando de qué hablar en todas partes. El DJ. El DJ de losخos. El DJ. El DJ.